SHOT RECORD Con los controles pa' que no me jodas Sigila tu gata, no la dejes sola Comérmela entera, eso está de moda Como Jason arranco cabeza Vangancho en el cuello, te gusta mi pieza Soy malo de naturaleza, soy un dragón que roba princesa Poco en cuatro encima de la mesa Mi cadera la hago mi presa Deja, te quedas con esa Porque me besas, ya no me interesa Me monto en un viaje a la luna Y a las doñitas no dejo ni una Yo soy el monstro de la laguna Y tú eres más pasante que Ozuna Vacas de cienes mujeres, vejeme Mi vida la quiere, me tira, te muere Yo quiero el money, no te pongas funny Ando con la honey, la 40 y la 9 Cabrón yo me muero guerreando, picando Te canto el machete de Rambo, te arranco el rango Lambone, le quito el Lambo, tu nena gritando Mamá ya colando, quítate la máscara O te rompo la careta Hoy te vas de viaje, oye Y sin la maleta El miedo nunca sale, está trancado En la gaveta Abre bien los ojos, mira como se te espeta Dios a mí me dijo Que me va a dar el planeta Ando con tu gata y me la voy a comer completa Bajándome un par de X Tengo blancas, parecen a Becky No tengo suerte, cabrón, no soy loqui Me lleva a la muerte, cabrón, yo soy Chucky Regreso en un par de horas Con los controles pa' que no me jodas Dijirla a tu gata, no la dejes sola Comérmela entera, eso está de moda Como Jason arranco cabeza La engancha en el cuello, te gusta mi pieza Soy malo de naturaleza Soy un dragón que roba princesa Juego en cuatro encima de la mesa Mi cadera la hago mi presa Deja, te quedas con esa Porque me besa, ya no me interesa La montan el peso, la dejo caer 120 mujeres me quieren tener Quieren matarme, pues estás en papel Llego a la jodienda, lo mío es joder Tu amor, noticias, desde el ayer Yo ayer te maté, lo vuelvo a hacer Regreso de nuevo en otro nivel Es Brian el nene, no puede ser Matando puerjitos que quiere comer Nunca voy a cambiar Me sé mantener Diablo, nena, qué mala No lo puedo creer Un día de esto lo vamos a hacer Trabajo duro, menos voy a merecer Historia barata, yo no sé leer El que tiene el dinero El que tiene el poder Está en la boca el lobo Yo soy el super Yo aceleré Y me imité No le desplay En lo oscuro Espera al date No lo digo yo Lo dice la ley Te va a asustar Le doy una X Y se va a mojar Prendimos la verde Nos fuimos a volar La llevo a la cama Se empieza a tocar Trabajándome un par de X Tengo blanca Parecen a ver Yo tengo suerte Cabrón, no soy loqui Me lleva al amor De cabrón, yo soy choki Regreso en un par de horas Con los controles Pa' que no me jodas Dijila a tu gata No la dejes sola Comérmela entera Eso está de moda Como Jason arranco cabeza La cancha en el cuello Te gusta mi pieza Soy malo de naturaleza Soy un dragón Que roba princesa Me bajo el pato Encima de la mesa Mi cadera La hago mi presa La fea Te quedas con esa Porque me besa Ya no me interesa Ninguno de ustedes Me mete la feca Yo soy detector De la mentira Yo sí que la mojo Tú la dejas seca Ella llega y me chupa Parece vampira Tú quieres rapiar Aquí soy la momia Conmigo nunca duerme Tú le quitas la insomnia Tiene los moñitos Yo le jalo la tomoña Contigo ella duerme Conmigo ella soña Enrolando un filo Y me fumo un saco A tu nena La monto, la bajo Y la mato Yo soy el lobito Buscando a los gatos Mi amigo vampiro Que andan con Draco Dicen por ahí Que tú me conoces Menciona mi nombre Aparezco a las doce Los ojos bien rojos La grama encendía Siempre despierto Me espera tu día